Lo bueno de muchas cosas que nos incomodan es que ponen un tema sobre la mesa que merece ser discutido y comentado, e incluso investigado y asimilado. En mi blog Magnolia Power puse un artículo acerca de un influencer que recientemente colgó en sus redes una fotografía que se le hizo chistosa, junto con un producto y con otra persona. Sin embargo, gracias a esta foto le llovieron comentarios de todo tipo, por lo general negativos. No quiero mencionar más acerca de este influencer y acerca de lo que sucedió, porque no quiero que digan que este video se trata de quererme colgar de la pama de él. Y no quiero que eso le quite importancia al verdadero tema de este video que considero muy importante. Lo rescatable de esta situación es que todo eso nos puso sobre la mesa un tema que me gustaría discutir. Y del cual me gustaría hablar porque creo que es importante conocer estos términos y dejar de normalizar situaciones que no son buenas para nadie, ni hombres ni mujeres. Así que en esta ocasión te voy a hablar acerca de la cultura de la violación. Y espero que te haga reflexionar, te dé curiosidad, quieras buscar más y vayas más allá. También puedes pasar a mi blog para buscar acerca de lo que te mencioné anteriormente. Cultura de la violación suena a un término muy nuevo, sin embargo surgió en 1970. Se usa para referirse a las sociedades que normalizan la violencia sexual al ignorarla o minimizarla, e incluso fomentarla con actitudes misóginas, y todo esto reforzado con la apatía de las autoridades para actuar ante dicho tipo de violencia, debido a que suelen poner muchas trabas, culpar a la víctima e incluso hacerla pasar un verdadero calvario al denunciar y exigir justicia. El objetivo de dicho término era sensibilizar acerca de esas situaciones que debían cambiar. A final de cuentas, cuando algo se nombra es mucho más fácil notarlo, darse cuenta de que existe y en este caso es más fácil invitar hacia la reflexión y al cambio. A la fecha, tanto hombres como mujeres han terminado por asumir y normalizar la violencia sexual, admitiendo que existe y resignándose a que así sea. Por lo tanto, es común encontrarla en medios de comunicación, chistes, publicidad, el cine, en todos lados. Y de seguro podrás identificarla fácilmente porque una muestra de su uso son los piropos callejeros, el lenguaje machista, las bromas misóginas, el acoso, el manoseo e incluso la pornografía. En la cultura de la violación se degrada a la mujer de manera constante, ya que es considerada un objeto sobre el cual se tiene poder, control o derecho. Por lo tanto, a muchos les parece normal que si una mujer está bebiendo alcohol con ellos y se pasa de copas, pueden como mínimo manosearla e incluso voy a algo más común. Muchos hombres consideran que si después de varias citas en las que ellos han pagado la cuenta por decisión propia, no accedes a acostarte con ellos o a tener una relación de noviazgo, han perdido su tiempo y dinero. Como si por aceptar su invitación debieras otorgarle ciertos derechos. De acuerdo al historiador Michael Parenti, la cultura de la violación se manifiesta a través de la aceptación de las violaciones como un hecho cotidiano. Qué fuerte, ¿no? Lo cual se agrava ante la poca atención de las autoridades, como había mencionado, ante su mal manejo de los casos de violación, el temor a la estigmatización y la terrible costumbre de siempre terminar culpando a la víctima, lo cual de seguro te suena familiar porque se suele escuchar que ¿Para qué salió de fiesta? ¿Para qué andaba sola? ¿Para qué se va de viaje sola? O tal como en el caso de Dana María Reyes de Mexicali, que el mismo fiscal de la entidad Juan Guillermo Ruiz dijo Pero pues la niña también traía tatuajes por todos lados. Como si eso diera derecho a los demás de maltratarla, violarla, asesinarla y hacer cuanto quisieran con ella. Expresiones como estas son inaceptables, pero son una muestra de esa cultura de la violación que creemos normal porque se han transmitido de generación en generación. Incluso, hasta hace relativamente poco se comenzó a aceptar que en un matrimonio puede existir la violación, debido a que cualquier relación sexual se tiene que consensuar independientemente del estatus de la relación. Así que, no porque estén casados tienes que acceder a tener relaciones cada vez que él quiera. No, no tienes que cumplir. Y eso va para ambos lados. Según algunos especialistas, los actos de sexismo se emplean comúnmente para validar y racionalizar las prácticas misóginas normativas. Por ejemplo, los chistes sexistas fomentan la falta de respeto hacia las mujeres, pueden ser un desprecio hacia su bienestar y así de a poco es como se hace normal culpar a una víctima de violación por como lucía, por lo que hacía o por como vestía. Todo empieza con un chiste y después se hace normal culpar a una víctima y disculpar a un agresor. La causa fundamental de la cultura de la violación es la dominación y objetivación de las mujeres y los roles de género tienen mucho que ver con esto y describe sin duda un problema social y cultural donde algo que debería estar mal es normalizado debido a comportamientos, pensamientos y actitudes acerca del género, el sexo y la sexualidad. Cabe recalcar que efectivamente los hombres no son los únicos que violan, las mujeres tampoco son las únicas víctimas, un hombre puede violar a otro hombre y una mujer puede violar a un hombre, sin embargo, la mayoría de quienes cometen las violaciones denunciadas son hombres, lo cual crea una desigualdad notable. Algunos ejemplos de la cultura de la violación son Justificar agresiones con comentarios de tipo Compartir chistes explícitos Compartir fotos o videos que muestren violencia sexual Sexualizar a niñas y adolescentes Cosificar a las mujeres Tolerar y justificar el acoso sexual Considerar que los piropos callejeros son un halago Relacionar los hábitos de vestimenta, salud psíquica, afectos, costumbres, acciones, motivaciones e historiales de la víctima con las agresiones y hacerlos públicos para atenuar la responsabilidad del violador Ver, promover, recomendar y compartir películas y programas de televisión que muestren, justifiquen y respalden la violencia de género Definir la masculinidad como dominante y sexualmente agresiva Definir la feminidad como sumisa y sexualmente pasiva Porque resulta limitante e injusto Presionar a los hombres para que consigan sus metas a cualquier costo y pasando sobre quien sea Presionar a las mujeres para que no sean contestonas Siempre sonrían, sean complacientes, acepten lo que se les presente, entre otras cosas Asumir que las violaciones a hombres no existen y que si llegan a suceder es porque el hombre víctima es débil Creer que las acusaciones de violación, acoso y hostigamiento son una exageración y no tomarlas en serio Enseñar a las mujeres cómo no ser violadas en vez de enseñar a los hombres a no violar Ante esto surge la duda ¿Podemos cambiar un poco de esta cultura de la violación? Claro que sí ¿Cómo? Es muy fácil Lo anterior nos da la pauta de lo que está mal y puede cambiar Lo que podemos hacer a continuación es siempre tener en cuenta que todo lo relacionado con la sexualidad tiene que ser consensuado Y se tiene que respetar el no En cualquier situación, aun si al principio la persona consensuó una relación sexual y al final se arrepintió O sea que en el momento que esté en el cuarto aún puede decir que no En el momento que esté en la cama aún puede decir que no Tomar en cuenta que cuando se está bajo los influjos de una droga o alcohol o no se está en condiciones de hablar Automáticamente es no Considerar siempre que la víctima de violación no es la culpable No tuvo que ver su ropa, su actividad, su trabajo o su aspecto Porque la responsabilidad de una violación es únicamente del violador Un buen paso también es dejar de compartir chistes sexistas de cualquier tipo Señalar que está mal hacerlo y dejar de creer que es solo un chiste y que resulta exagerado o sentirse ofendido Porque justo eso ayuda a que todo lo que está mal siga siendo normal Al respecto de este tema hay mucho que pensar, investigar y procesar No te quedes solo con lo que yo te mencioné Investiga, ve a fondo, convéncete de que hay mucho por cambiar y de que está en nuestras manos hacerlo Quizá todos en algún momento por la cultura en la que vivimos tomamos como normal ciertas situaciones Quizá nos reímos de ciertos chistes Sin embargo, no porque algo nos parezca normal significa que está bien y que no debe cambiar nunca Estamos aquí para aprender y para mejorar como personas y como sociedad Siempre en la búsqueda del bienestar, la justicia y el respeto para todos Suena idealista, pero se puede, solamente tenemos que respetar No es difícil o sí La verdad, guess��을 obligar a tener y para educadores ¿Qué ten детismo broom西? ¿Qué opinas? ¿Jeание confesa? ¿Qué opinas?